Y continuamos en los sentidos del sur desde Guía de Isora, concretamente desde este núcleo isorano, Playa de San Juan, siguiente protagonista, José Miguel Mesa, urbanismo y turismo del Ayuntamiento de Guía de Isora. Muy buenos días, concejal. Muy buenos días, Dulce. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, encantado de estar con ustedes, compartiendo unos minutos, así también como las personas que nos siguen. Si usted repite, con Canal 10 y con la Asociación de Empresarios y con el público isorano, es porque esto le ha gustado. Porque me siento en casa y muy cómodo. Muchísimas gracias por ese comentario. Vamos a hablar primero de urbanismo. Vamos a hablar de esas grandes obras que desde la Concejalía de Urbanismo usted está llevando a cabo. Y como estamos en Playa de San Juan, vamos a aprovechar esa gran obra de la Plaza de Playa de San Juan y del parking. Háblenos un poquito cómo va y más o menos para cuándo la vamos a tener finalizada. Bien, es una obra que se ha tenido previsto desde hace varios años. Una obra que no es nada fácil, es una obra bastante complicada y que genera ciertas molestias. Y sin duda también una zona donde hay muchísimo comercio alrededor. Pero es una obra que es vital para Playa de San Juan y muy necesaria. Debemos tener en cuenta que aquí se va a producir el desarrollo de Costa de San Juan. Son dos parcelas hoteleras unidas por un centro de talazoterapia y debemos ir delante nosotros con esas obras. Es una obra que mejora una plaza que, bueno, durante los años era la única plaza que nos faltaba por reformar en el municipio de Guedizora. Y que también nos habilitará con 92 plazas de aparcamiento que, como hemos visto, no solo a nivel Playa de San Juan, sino a nivel costa, sino a nivel general en la isla de Tenerife, cada vez más son los vehículos y necesitamos de múltiples zonas de aparcamiento. No estaba a la altura de la carretera, por lo menos si hablamos de la principal por la que nosotros nos dirigíamos hasta el muelle. ¿Ahora va a estar a nivel de carretera o sigue la obra, va a quedar en altura como anteriormente? Sí, bueno, es un proyecto que, bueno, según las cotas hay que adaptarse un poco al entorno. Va a quedar una zona bastante amplia y llana donde previsto en futuro se prevén realizar diferentes eventos, también plantear la alternativa de que se puedan realizar las fiestas de Playa de San Juan, tener un espacio abierto y amplias terrazas también para los comercios, pero también acompañar de un graderío, porque tenemos que respetar ese desnivel existente, pero que aquel graderío sea una zona bastante amplia y confortable para aquellas personas que vayan a disfrutar de ese entorno. O sea, que va a ser mucho más grande de lo que era anteriormente, en espacio. En espacio sí, en espacio pretendemos también, en espacio útil, porque la plaza que teníamos anteriormente, bueno, los desniveles no eran los correctos para poder realizar visitas o el día a día o cualquier evento que se realizará también, ¿no? Ahora te contaremos con un espacio amplio, llano y también con un graderío que dará mucho juego al lugar. También, por supuesto, tener en cuenta esas 92 plazas de aparcamiento, que ningún ayuntamiento puede hablar de que se realiza parking público para uso público. O sea, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, ya lo hicimos en Alcalá en su día y seguimos también con Playa de San Juan. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque desconozco totalmente cómo es la obra de la plaza y de la iglesia, la iglesia donde va a estar ubicada. La iglesia fue hace muchos años un convenio que se realizó, bueno, el obispado era el titular de esa pequeña iglesia que tenía Playa de San Juan, un lugar donde muchos playeros, playeras e incluso yo también realizan mi primera comunión, pero se cedió un solar municipal que había al lado, justo de la plaza, y a raíz de ahí pudimos realizar un proyecto y en la Tuliana lo encontramos ejecutando. La iglesia de Playa de San Juan hace varios años que se ejecutó, todavía está en proceso de mejora, pero ya está totalmente, bueno, casi parcialmente acabada, pero sin duda las misas y todas las celebraciones religiosas podemos realizarla dentro de la iglesia. Cuando hablamos de ese lugar de la iglesia, ¿es donde está la sala velatorio? Así es, ese mismo lugar tiene la sala velatorio, salones parroquiales y la misma iglesia de Playa de San Juan. ¿Qué ha significado turísticamente hablando la playa de Playa de San Juan? Ese movimiento que se hizo en la playa, toda esa obra que se realizó, ¿gracias a ello visitan más la playa de Playa de San Juan? Sin duda, está demostrado que actuar en la costa es de aquellas inversiones donde más beneficios atrae, todo aquello que sea inversiones en costa, inversiones en litoral, conlleva a repercutir económicamente ese beneficio a nivel empresarial, económico también y social. En el municipio de Playa de San Juan es una playa que se mejoró hace muchísimos años, el acceso era prácticamente intransitable cuando miramos hace unos 20 años atrás y hemos conseguido tener un paseo amplio con un servicio también de kioscos y de hamacas en la playa y que seguirá mejorando con la llegada de los nuevos proyectos turísticos a Playa de San Juan. Hablemos de obras y de turismo, porque si hablamos de un paseo marítimo, beneficia tanto para el residente como para el visitante. Están ustedes ejecutando uno muy importante aquí en el litoral de Guía de Isora. Háblele un poquito a la audiencia de qué se trata. Sí, sí me gustaría hablarlo porque es un lugar que todos los que estamos en la costa, en Zona Alta, Medenías también conocemos, es en la zona de Punta Blanca. ¿Cómo hemos conseguido recuperar ese paseo para el uso público? Un paseo que antes se encontraba una zona de costa bastante degradada. Con el plan de cooperación, con la ayuda de Aurelio Abreu, hemos conseguido la fase 1 y 2 ejecutarla. Y ahora vamos con Turismo de Tenerife, con la ayuda de Alberto Bernabé también, a ejecutar la fase 3, 4 y 5 de este paseo de Punta Blanca. Con la siguiente fase lo que pretendemos es mejorar el sendero peatonal, un sendero para que los deportistas puedan correr, no tengan un impacto tan duro con el suelo, y también mejorar miradores y el acceso a las calas. Hacer un paseo más amplio que continúe ese gran paseo que ya tenemos en las Aquitas, Palacio de Isora, y que una con Varadero poder disfrutar también, incluso que visiten el municipio colindante de Santiago del Teide. O sea, lo que quiere decir que ya hay un paseo que se parte desde Playa de San Juan y supera, ¿qué zona? ¿Alcalá, un poco más allá de Alcalá? Parte desde Alcalá y llega hasta Varadero. Todavía tenemos pendiente Playa de San Juan de Alcalá, es algo más a visión de futuro que tenemos, sabemos que está el proyecto del puerto de Fonsalía y es algo que trabajaremos constantemente. Ayer en Cabildo se aprobó el primer informe de la OCE y seguiremos continuando. El consejero, al alcalde, a mí personalmente nos envió un mensaje comunicándonos que se pretende a finales de 2018-2019 tener todos los trámites administrativos bastante adelantados, de tal manera a que tan solo necesitemos esa inversión para poder realizar el proyecto. Bueno, estamos en exteriores y ustedes verán que las moscas están aquí alrededor de la cámara y de los micrófonos, porque también quieren ser protagonistas, de hecho lo están siendo. Nos vamos a un premio, un premio cuarto destino turístico a nivel nacional. ¿Qué significa ese premio para Guía de Isora, ese reconocimiento para Guía de Isora? Para nosotros un orgullo, un orgullo sin duda por la gran labor que ha hecho el alcalde durante muchísimos años, ¿no? Es recuperar los espacios de costa para el beneficio de los vecinos, de nuestros visitantes y del turista a nivel general, ¿no? Ya se hizo, realizó con el Abama en su día todo el desarrollo de esa playa que todo el mundo podemos disfrutar. Hemos continuado con La Jaquita, ese premio de Bettencourt que se realizó en 2013 a la mejor obra civil, sin duda uno pasa desapercibido, esas calas, esas piscinas naturales que podemos tener en La Jaquita. Continuaremos con Punta Blanca y también lo haremos aquí con Playa de San Juan, con una nueva playa muy cerca donde nos encontramos ahora, ¿no? Ese premio de estar a nivel nacional como el cuarto destino de España, a nivel de playa, con los mejores hoteles valorados, sin duda alguna, refuerza lo que hemos trabajado durante los últimos años, el apostar por ese turismo cinco estrellas, por esa máxima categoría, también alabar el gran trabajo que hacen los personales de los hoteles, ¿no? Ya no solo los directivos que se encargan de coordinar y gestionar, sino ese personal de base que se encarga de sacar día tras día una sonrisa a aquellas personas que nos visitan y que también lo hacen los diferentes comercios que se encuentran en la zona de costa y en la zona alta también. ¿Quién lo iba a decir? Esos premios, nosotros siempre los veíamos más en el municipio de Santiago del Teide, por esas espectaculares playas que tienen en su litoral y evidentemente por la calidad de sus aguas y el servicio que prestan. O tal vez el municipio de Adeje, que turísticamente hablando y a nivel nacional tienen un gran prestigio como el de Arona, o premios que a lo mejor nosotros veíamos situarse más en Puerto de la Cruz, ese municipio donde nace el turismo a nivel regional, para todos ellos un beso enorme desde aquí, pero que ahora lo tenga Guía Dizora, que hayan crecido turísticamente hablando, un municipio donde teníamos era huerta, tomate y plátano, es una gran noticia, eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho desde la administración pública y con el apoyo del pueblo, porque estas obras siempre son incómodas para todo el pueblo, ha valido la pena. Y ustedes piensan seguir, piensan continuar con esas grandes obras de esos hoteles que ya están a punto de hacerse una realidad aquí en Guía Dizora. De hecho, he escuchado que van a poder ampliar ese campo de golf del Hotel Abama, que supongo que también es importante. Todas estas cosas que quedan por llegar aquí al municipio de Guía Dizora, ustedes pretenden siempre contar con un turismo de calidad, no van a desviarse, ¿van a ir siempre por esa línea? Siempre vamos a seguir en esa línea, no planteamos otra alternativa, de ahí los resultados que llevamos consiguiendo hasta ahora. Dos grandes cadenas hoteleras como son Riscaldon o Meliá están implantadas en Guía Dizora y continuaremos trabajando en la máxima categoría. Esa ampliación del campo de Golf de Abama, Nueve Hoyos, también nos seguirá Maguenes con el proyecto de Islas Occidentales, un proyecto de Norman Foster con un campo de golf diseñado diseñado por el famoso golfista Gary Player también, nos sitúan como un destino de golf. El destino de golf, los últimos años, en noviembre, ya no se encuentra un green fee libre hasta marzo y es un turista que deja bastante dinero en el destino y que sin duda debemos seguir continuando en la misma línea. Lo seguiremos con Villaherque, Costa San Juan, así también como Cuba del Polvo, que es la zona de Punta Blanca. Es la única alternativa que nosotros tenemos prevista en Guía Dizora y tenemos, alabamos también la gran labor que realizan los promotores y trabajamos conjuntamente con ellos porque tienen nuestro... ¿Cómo sacamos a ese turista de calidad, ese turista de alto nivel adquisitivo a que beneficie, por ejemplo, a una empresa pequeña pero gran empresa como esta en la que estamos desarrollando este programa Jarro Café y todas esas pequeñas empresas, tanto del litoral como de medianía de Guía Dizora? Bajo mi punto de vista, el turismo no lo mueven las administraciones públicas, lo mueven las cadenas hoteleras. Nosotros con administraciones públicas debemos tener la capacidad y el trabajo de mejorar aquellas infraestructuras que se encuentren en el destino. De ahí a que también tener amplios paseos, amplias zonas de estancia y cómodas, inciten al turista a visitar esta zona. Si de aparte nos encontramos con una gran labor que ha hecho la Asociación de Empresarios en generar ese tejido empresarial para que puedan hacer una gran oferta, sin duda alguna tenemos ahí un complemento perfecto para que se pueda desarrollar ese... se pueda tener en cuenta ese desarrollo económico en general, en Guía Dizora. Quizá la zona más de sol y playa se pueda concentrar en la costa pero no debemos olvidar la importancia gastronómica y cultural que tiene la zona de mediana y alta de Guía Dizora. Un municipio que abarca de costa a cumbre. Tenemos zonas volcánicas, monte de Chío también, importantes eventos culturales como pueden ser Miradas Doc y luego en la costa sin duda pues todo también, esa gran apuesta gastronómica. El 22 de noviembre tendremos la entrega oficial de la estrella Michelin de España-Portugal que se realizará en el Hotel Alabama que junto con el Alabama, el gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife se ha trabajado conjuntamente para que este evento se pueda hacer realizado. Un evento importante a nivel gastronómico de los más importantes que existe y que tenerlo en Guía Dizora sin duda alguna también es muy importante para nosotros. Otro evento importante y en el último trimestre de este año que ustedes van a llevar a cabo es el Foro de Desarrollo Turístico. ¿Cuál es el objetivo de este foro? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Con quiénes? Bien, esto es una... ha salido a través de reuniones que se ha tenido con Palacio Dizora. Es decir, que siempre en Palacio Dizora y con Abama existe una comunicación exquisita siempre queriendo participar en los eventos municipales y en este caso, pues bueno, una reunión que hemos establecido con ellos hemos sacado la idea de realizar un foro, ¿no? ¿Qué tipo de foro podemos realizar o que pueda ser atractivo? O sea, ¿que es el primero? Para las personas. Es el primero, así es. Y es un foro de desarrollo turístico sostenible y la perspectiva local. Que viene a hablar un poco de... Bueno, habrán varios ponentes, profesores de universidades, en este caso, varios de ellos me acudieron de clase a mí, como son de Siguero Gutiérrez, Ricardo Armas, Borja de Mesa o Rafael Manzano, desde el punto de vista desde dentro del Corporativo Melián. Hablaremos un poco de... de esa perspectiva y ese impacto que se genera en establecer un hotel cinco estrellas dentro de lo que era Alcalá, un núcleo pesquero, ¿no? En cómo se ha podido desarrollar, en cómo el pueblo de Alcalá se ha tenido esa capacidad de adaptarse y de evolucionar con el paso de los años, sin perder esa esencia de pueblo, que es muy importante. No olvidemos que el turista viene aquí a disfrutar de lo local, a disfrutar de lo nuestro. Y eso es lo que el pueblo es capaz de darle. Y trabajaremos en la misma línea para que continuemos de la misma manera. Por cierto, vamos a visitar Varadero. Un momentito. Vamos a hacernos un recorrido por ahí. Acaba de caer una estrella. ¿Dónde concretamente ha caído una estrella? Sí, he hablado, me he centrado en hablar en Abama y en el Gran Media Palacio de Isora, pero el trabajo que lleva haciendo Barceló también durante los últimos años, no solo en Tenerife, sino en Canarias, también es bastante amplio. Primero que hace cambio de imagen, hace cambio de nombre a Alegro Isora y también adaptarse a las demandas turísticas actuales, consiguiendo esa cuarta estrella también que sin duda le permite aumentar y dedicarse a otro perfil de turista y esa apuesta por adaptarse a las necesidades que vienen exigiendo este nuevo turismo sin ir más allá, el nuevo Millenials, que es ese turismo que abarca entre los 17, 30 años, que demanda cada vez más y consume muchísimo dinero en destino. A lo mejor a mí se me queda algo en el tintero. Así que yo le ofrezco la cámara, es toda suya, para que cualquier información que no hayamos tocado, pero que usted diga no me voy de aquí, sin decir esto, tenga su minuto de gloria, como decimos en los medios. Bueno, el minuto lo voy a aprovechar con dulce siempre, la verdad es que podemos hacer un resumen bastante amplio y ha conseguido abarcarlo todo, pero el 27 de septiembre tendremos el Día Mundial del Turismo en Playa de San Juan y Alcalá. Son diversas actividades que realizaremos, haremos unas jornadas de puertas abiertas con la Escuela Náutica de Tenerife, donde todas aquellas personas que estén interesadas en iniciarse en el calle, aquí en el Pá del Sur, podrán disfrutar gratuitamente de esas actividades en Playa de San Juan. Tendremos varios talleres medioambientales, con el instituto y con el colegio también, así como varias jornadas de cócteles también en el mercadillo de Playa de San Juan. El 27 mismo por la tarde tendremos este foro donde todos quedan invitados, es más un foro empresarial, pero sin duda alguna toda aquella persona que se sienta incitada en poder informarse y tener información acerca de este foro, quedan más que invitados al Palacio de Isora. El 27 de septiembre y el 28 una ruta ornitológica entre Varadero y Alcalá, también ese turismo importante y trabajar esa vista de aves que se tiene. Concejal, un millón de gracias, ve que sí que da información, siempre es bueno entregar las últimas palabras para que ustedes estén completamente informados. Hoy, desde Playa de San Juan, municipio de Guía de Isora, y la empresa que nos ha facilitado todo este espacio para llevarte esa información, Jarro Café, dentro de nada, aquí también compartiendo micrófono y cámara con este programa y con todos ustedes. Un millón de gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Dulce. Hasta la próxima. Hasta siempre. Hasta siempre. Siguiente invitada, La Llave. Ella es María Noel y nos acompaña para darnos toda la información de esa gran empresa. Parece ser que no hablamos de un solo local, pero quien va a dar la información evidentemente es ella. María, muy buenos días. Hola, un gusto. Encantada de saludarte. Gracias por esa gran sonrisa que compartes con toda nuestra audiencia y seguro, seguro que eso hace mella en el corazón y en la mente de todos los seres humanos. ¿Es así como ustedes tratan a sus clientes cada vez que entran por uno de los locales con esa amplia sonrisa? Siempre con sonrisa, alegría y bueno. ¿Qué está necesitando la gente de La Llave ahora mismo? Bueno, la gente necesita asegurarse. La gente necesita los servicios que ustedes le dan. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, tenemos servicios 24 horas para urgencias que se queden, por ejemplo, por la noche las puertas cerradas. A veces perdemos... Pero eso sigue ocurriendo. Sí. ¿Sí? Que nos dejamos la llave en algún lugar y cuando llegamos a casa no hay manera de entrar. Sí, también hay mucho entrusismo. Últimamente se han incrementado los robos en viviendas. ¿Cómo lo evitamos desde La Llave, desde tu empresa? ¿Cómo evitamos esos robos? Tendríamos, bueno, tendríamos que tener una buena seguridad en las puertas, ¿no? Incrementando el... Poniendo unas buenas cerraduras, unos buenos cilindros o agregando más seguridad a cada una de nuestras puertas. No solo la principal, sino a veces tenemos puntos más vulnerables que suelen ser las puertas de los garajes o las puertas traseras de las viviendas unipersonales. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que nos están viendo en este momento lo importante que es invertir en calidad a la hora de proteger nuestra vivienda o a la hora de proteger un local que tengamos cerrado porque no lo estemos utilizando o porque estemos guardando simplemente cosas allí? ¿La gente invierte en calidad? Sí, invierte. Cuando se trata de su seguridad, sí invierte, sí invierte, sí. ¿Invierte después de pasar por un suceso? Sí. ¿Por un robo? Siempre pensamos que nunca nos va a tocar. Nunca nos va a ocurrir a nosotros. Claro, entonces cuando nos pasa ya encendemos las alarmas y ahí sí fue, es cuando vamos a reforzar. ¿Y ustedes tienen esos servicios de calidad? ¿Ustedes tienen esos productos que pueden asegurarle más? Tenemos nuestros técnicos que van inclusive a domicilio a hacer una evaluación de la necesidad que tiene el cliente en este caso y le damos el mejor consejo posible para poder reformar esa puerta. Bueno, y cuando alguien nos llama, porque estamos despiertos las 24 horas del día por si a alguien se le queda una puerta cerradita ha perdido las llaves. Entonces, ¿cuánto tiempo tardamos más o menos para llegar al lugar? Y a lo que me refiero es, si ustedes en diferentes puntos de la comarca sur de Tenerife tienen a gente para que se personalice en ese lugar donde alguien tiene un inconveniente. 30 minutos. 30 minutos, más o menos. Y la idea es llegar allí, abrirle la puerta y no ha pasado nada más. O desde ese momento ustedes, si el cliente se lo pide, ya le instalan esos cilindros de más seguridad. También se los podemos instalar. En ese momento, en el que van a abrirle la puerta, solucionarle el problema que tienen más inmediato. Sí, más o menos. Nosotros tenemos las camionetas equipadas con el material necesario para hacer la reparación en el momento, en el lugar. Y cuando decimos la llave, ya nosotros nos imaginamos que es una empresa donde los productos que me van a ofertar, que me van a ofrecer, que yo voy a poder adquirir, se trata, por ejemplo, de cilindros, llaves. Cilindros, tenemos mandos de garaje, cilindros patentados de alta gama, como son los Cava o Vilca. Tenemos también las cerraduras de seguridad de doble paletón. También tenemos, que se suele usar mucho por aquí, por el municipio de Guía de Isora. También los mandos de garaje, las llaves de los coches, que se suelen perder, se suelen romper. Nosotros también tenemos la posibilidad de repararlos o hacerle una nueva llave al vehículo en cuestión. Sí, por ejemplo, mi abuelita que vivía en Chirche y que esas puertas son antiguas y que esas llaves son antiguas, ¿cómo me podrías ayudar en ese aspecto? Tenemos una amplia gama de ese tipo de llaves antiguas que hay, que se pueden... Entendiendo que es necesario para nuestro entorno, ¿no? Sí, inclusive la semana pasada hicimos una para una casa en La Gomera, muy antigua de Forja, que era la... Bueno, ¿y es que están en La Gomera ustedes? ¿O dónde tienen los servicios? Cuéntame. También a veces enviamos a Las Palmas y a La Gomera. Hemos hecho trabajitos para ahí. O también tenemos clientes del hierro que vienen y le hacemos la venta aquí de sus productos necesarios. ¿Cómo se van a conocer ustedes en el exterior? Tenemos una página web en donde ellos a veces... La gente ahora últimamente con el teléfono mete mucho. ¿Cuál es la página web? Cerrajería La Llave, se llama así. Ok. www.cerrajerialallave.com Y ahí también le podemos ofrecer nuestros servicios que hacemos más complejos, ¿no? Ahí tienen toda la información. Bien, hablemos de esos lugares. Ustedes tienen cuatro locales. ¿Dónde están ubicados esos locales? La primera tienda que abrimos, que fue en el año 2008, 2009, la abrimos en Adeje. Luego, después nos fuimos... ¿En Adeje dónde? ¿En la calle Grande? En la calle Constitución. En la calle Constitución. Sí. Y después vimos que teníamos también mucha afluencia de clientes que venían de San Isidro, del municipio de Granadilla de Abona. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver por qué no hay... Vamos a probar allí. Sí. Y bueno, así fuimos hasta que después necesitábamos una tienda intermedia para nosotros mismos no ir tanto de Adeje a San Isidro. Sí. Y abrimos una en Los Cristianos. O sea, que están en Arona, en Adeje y en Granadilla de Abona. Concretamente, en la avenida Constitución de Adeje, en la avenida Santa Cruz de San Isidro. Y estamos en la avenida Juan Carlos I, en Los Cristianos, en el edificio Simón. Y ahora, hace dos meses, abrimos una aquí en la avenida Los Pescadores, en Alcalá. Bueno, por tanto, ¿qué les queda? Santiago del Teire, les queda San Miguel de Abona. Yo digo, para ir cubriendo toda la comarca. 2009, o sea, que tampoco son una empresa muy lejana en el tiempo. Son jóvenes. Es una empresa de este modelo que llamamos últimamente emprendedores. ¿Cómo ha sido ese recorrido desde el 2009? Yo veo que bien, porque al fin y al cabo lo que han hecho es crecer, ¿no? Ir abarcando más la comarca. Internamente, ¿cómo ven ustedes el tema del empresario, ahora que lo viven desde dentro? Tienes que tener mucha constancia, ganas de salir adelante, porque nadie te pone el camino fácil, ni los tiempos que corren son fáciles. Entonces, hay que trabajar muy duro, muy duro, para poder, granito a granito, y bueno, conseguir un equipo bueno, que te responda, ¿no? Porque no es uno el pilar, sino somos todos. Todos nos complementamos, los seis integrantes que estamos de la empresa, ¿no? Hay mujeres y hombres que sacamos adelante todos juntos. ¿Qué hacen ustedes para...? Porque supongo que, como todos los días vamos en crecimiento, pues todos los días alguien se inventa un nuevo y más seguro cilindro, un nuevo y más seguro mando, una nueva y más segura puerta. ¿Cómo van ustedes? ¿Dónde se van formando? Para saber, a ver, yo no quiero ni pensar que me vaya a quedar yo con la puerta cerrada y sin poder entrar a mi vivienda, pero evidentemente les llamaría. Dentro de nada ella va a dar ese número de teléfono para que ustedes se comuniquen. ¿Cómo se forman? ¿Dónde se forman? Los mismos proveedores nuestros nos ponen en contacto con las marcas, con las primeras marcas que trabajamos, y ellos mismos nos llevan a Península y hacemos los cursos de formación con los técnicos oficiales de los fabricantes. ¿Ustedes venden candados? Sí, candados, cajas fuertes. ¿De diferentes tamaños? Sí, en este caso, por ejemplo, hace dos meses fuimos a Fábrica FAC, que es una fábrica española de cajas fuertes y cerrojos, y llegamos al técnico que tenemos en cajas fuertes y sacamos el servicio técnico para toda Canarias de cajas fuertes FAC. ¿Ok? ¿Y diferentes tamaños de cajas fuertes también? Sí, hay niveles grados, también grado 1, grado 2, grado 3, todo dependiendo de si es para una gasolinera, una joyería, o una simple caja fuerte doméstica para guardar nuestros clientes. ¿Cuál sería? ¿La doméstica cuál sería? Pues una FAC, una 102, una cajita de doble paletón con código, que me gustan mucho a mí, son cómodas. ¿Y quién me la instala o es llegar allí y ponerla? Nosotros mismos la instalamos, tenemos el servicio para la instalación en su domicilio. Esa no pesa mucho, ¿no? No, hay de 22 kilos, hay de 30 kilos, de 50 kilos, de 115 kilos, que ya son cajas más grandes. ¿Y ya la sabes instalar? Sí, claro. ¿Sabes cambiar un cilindro? Sí, sí. ¿Sabes abrirme la puerta si se me cierra? Sí. Bueno, pues está preparada para todo. Hablemos de candado. Hace la llave del coche también. Hace la llave del coche también, hace los mandos, vamos, una mujer que lo sabe todo, por lo menos en este sector. En la empresa somos más mujeres que hombres. Ah, sí, son seis personas, ¿no? Cuatro mujeres y somos, a ver, uno, dos, tres mujeres y dos hombres, tres hombres. Claro, porque parece que era una profesión más dedicada al hombre, ¿no? No, claro. Ustedes han puesto ahí un golpe sobre la mesa. Y estamos nosotras, sí. Y hemos llegado a las chicas que le va a resolver todo problema que tengan con sus puertas, con los mandos, con las llaves de su coche. Y ahora también con su dinero, porque ustedes lo van a poder tener bien guardado y asegurado, gracias a la llave, a esta gran empresa que, como nos ha dicho María, ya está presente en cuatro municipios del sur de Tenerife. Candados. Dentro de nada voy a necesitar muchos candados, María. Necesito saber si tienes de diferentes tamaños para yo poder hacerte un pedido. Todos los tamaños y formas también. De seguridad, normales, arco largo, rectangulares. Ya sé. De disco. ¿De disco? De disco, son los redondos. Después tenemos cementados, tenemos abrazaderas, tenemos candados de ballesta, candados de piso para las persianas. Tenemos una amplia gama de candados normales. Pues yo nunca me imaginé que hubiera tanta cantidad de candados diferentes. Hay montones. Yo me voy a quedar con el número de teléfono que ella va a dar a continuación para hacerle ese pedido de candado. Ese chisme se lo cuento yo un poquito más adelante para que sepan, ¿para qué voy a utilizar yo tanto candado? ¿Pero para qué quiere dulce tanto candado? Vamos con ese número de teléfono al que deben llamar las 24 horas del día si necesitan un servicio de la llave. 620-393-855, 24 horas, su servicio. 620-393-855, ahí van a tener a grandes profesionales, cuatro mujeres, dos hombres que te van a dar solución a cualquier problema que tengas con llave, con mando, con candados, con ventanas, con yo qué sé, con un sinfín de cosas. Entonces yo mejor te invito a que visites esa página web de la llave, www.layave.com y tengas toda esa información. Si no, acércate a cualquiera de esos cuatro municipios y ellos de manera cordial y con esa gran sonrisa como nos ha regalado en el día de hoy, María, te van a atender, María, un millón de gracias. De verdad, visitaré tus establecimientos. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Y espero no tener que llamarte porque se me ha cerrado la puerta. Vale, en eso quedamos. Nosotros continuamos aquí. Jarro Café, Playa de San Juan, guía de Isora en los sentidos del sur. Francisco Trujillo, ese es el nombre de nuestro siguiente invitado ante los micrófonos y cámara de Canal 10. Para darnos toda la información de un sector empresarial como es la floristería. Él nos llega en el día de hoy, no sé si desde su floristería de Alcalá o su floristería Beatriz de Playa de San Juan, vamos a preguntárselo a él. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de conocerte y de saludarte. Igualmente, un placer. Encantada de que seas el portavoz de todos los floristeros de Tenerife. En este caso, nos vemos en el sur de Tenerife y espero que tú nos puedas hablar un poquito de este sector. En el día de hoy, ¿vienes de la de Alcalá o de la de Playa de San Juan? Bueno, he hecho una entrega en un hotel y he estado en Playa de San Juan. Dime, ¿dónde las tienes ubicadas? Floristería Beatriz en Alcalá, ¿dónde está? Plaza de Llano, número 6, Alcalá. ¿Y en Playa? Reina Sofía, número 7. Acabas de decir que llegaste de una entrega. Háblanos de esos servicios que desde Floristería Beatriz le das al pueblo. Simplemente, pues, nos llaman. Forma de pago, pues, se puede hacer por tarjeta. Simplemente, da el número de numeración. Y, o bueno, a quien conocemos, vienen a pagarlo en la tarde y que vienen. Por esta empresa de cercanía, ¿no? Claro, este pueblo. ¿Le puedes dar el número de teléfono a donde te pueden llamar a la cámara a ver si mi marido coge recorte, me encarga un ramito de flores, lo pague como lo pague? Muy bien. En Alcalá, 922-86-63-54. Y en Playa de San Juan, 922-13-83-89. Bien, vamos a ver si he tomado bien nota de esos dos números de teléfono. Alcalá, 922-86-63-84. Sí. Bien. Y Playa de San Juan, 922-13-83-89. Estos son los números de teléfono. No, perdón, perdón. Aquí es 54. 54, bien. 922-86-63-54. El servicio desde el municipio de Guedizora, en este caso, Núcleo de Alcalá. Ya tengo aquí la... Me voy a quedar con ella y se la voy a dejar a Ramón así muy cerquita, a ver si lo entiende. Una información subliminal. Ya Ramón está llamando, no se lo pierda. Si tienes por ahí el teléfono desviado al móvil, seguro que te va a sonar en este momento que van a encargar un ramo de flores. No, no, no te voy a dar el móvil porque quiero descansar a mediodía. Antigüedad de la empresa, Francisco, ¿desde cuándo estás en esto? Bueno, realmente empezamos con plantas ornamentales y productos del campo en el mercadillo del agricultor de Santiago Orteide. No funcionó, nos dedicamos a montar en los típicos mercadillos de plaza de los cristianos y nos fue muy bien. Fue muy bien, pero luego hubieron problemas aquí en Playa de San Juan que estaban en la carretera y decidimos montar, pues, que yo no sabía que había crisis o fue empezando la crisis. Fue en 2006, que luego ya en el 2008 fue cuando se puso un poco más complicada la cosa. Ay, Francisco, te despistaste y pusiste la floretería. Sí, por fe, por fe. Vamos a montar la floretería y un local de... ¿De qué año hablamos? De 2006. 2006. Tiene nueve años ahora. En junio hizo nueve años. ¿Te has arrepentido alguna vez? No. O sea, que da igual que esté por ahí la crisis. Yo soy un hombre de mucha fe y todo lo hago sabiendo que va a salir bien. Y ha salido bien. Sí, 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 perfecto. Bueno, pero sin embargo, cuando hablamos de floristería, yo me hago una pregunta. Yo compro las flores hoy y ¿cuánto tiempo la puedo tener en la floristería? Ese riesgo de duración del producto. Bueno, una de las cosas que nosotros no hacemos o no tenemos son cámaras, porque esa es la muerte de la planta. O sea, en una cámara te puede durar un producto cortado desde hoy 10, 15 días, igual mucho más. Depende del frío que le des, pero yo saco ese producto de la cámara hoy y más con estos calores que hace y tu marido te compra el ramos y esas flores te pueden durar dos días o tres días. O sea, que hay que saber, ¿no? Cómo tratar el producto. Nosotros tenemos varios proveedores, varios, creo que casi todos los de la isla. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, que adquieres el producto aquí en Tenerife. Siempre hay algún proveedor que se lo haga el listo. Cuéntame. Algún proveedor que se lo haga el listo. Vamos a acabar con el listo ya. Y te trae flor cortada desde hace tiempo. ¿Cómo lo detectas? Hombre, si a mí me traen una flor cortada hoy lunes y el miércoles está caída, esa flor no es cortada del lunes. ¿Y qué hacen esos proveedores? ¿Te recogen ese producto? Muchos sí, muchos sí. Hay que decírselo ya desde que veas que está cayendo. Bien, entonces tú no tienes que ir a ningún lugar a adquirir el género. ¿Te lo traen? Lo que son flores, sí. Plantas, porque tenemos también plantas. Lo que son plantas, la mayoría voy al norte. Y esa fe con la que tú abriste en el año 2006, ¿haya o no crisis? Mi fe y ese sueño. No, yo no sabía que había crisis. La crisis fue cuando sonó más fue ya en el 2008. Me encanta porque él dice igual la abrí precisamente porque ni me había enterado que había crisis. Sí, esa fe que te ayudó y que te ha ayudado en todo este tiempo, de creer que vas a hacer algo y que ese algo te va a salir bien, ¿no te ha llevado a pensar en tu ser agricultor de flores? No. No, hasta ahí no vas a llegar. A ver, tenemos un problema muy grande en toda esta zona. Yo soy de la zona de Santiago Orteide y tenemos una finca. Hay una finca súper grande, abandonada, porque ya no se plantan tomates. Entonces hice pruebas con los lilios y con algunas. La siempre viva sí se da de maravilla, pero lo que son lilios, el agua es malísima. Entonces quedaron el cabildo de hacer unas pruebas y tal. Se hizo una aceladora en Tamaymo y tal, eso está abandonado, que he puesto fotos y todo porque se inventó una cantidad de dinero ahí. Y eso se están robando las llaves, está un desastre, vaya. Y nunca se hizo nada. Entonces no vale la pena. No vale la pena porque si los proveedores son de los buenos, ellos me van a traer siempre la flor que ellos les pidan, lo bueno, lo mejor se puede decir. Y si no de fuera, está viniendo mucha planta de fuera, flor de fuera, muy bien, muy bien, perfecta condición. Y te la hacen llegar a través de un proveedor también. Sí, bueno, siempre que hay una boda y quieren una tal rosa grande de Ecuador, que les decimos, pero vienen de Colombia, de Holanda. Entonces siempre hay que hacerlo con una antelación. Tenemos bodas ahora en septiembre, tenemos unas tres bodas el mismo día 9, tres bodas juntas. Y luego en Abama tenemos una súper grande también, pues, finales de septiembre. Todo eso ya está pedido. Hay unas que son la flor de mundo que nosotros decimos. Sí. Esa flor está sobre 6 euros ahora, solo una flor. Solo una. Y toda esa flor ya está pedida a Holanda. Esa llega de Holanda. Llega a Holanda. Esa flor va a venir, pues, dos, tres días antes de la boda. Y en Chirche, que de ahí es mi madre, ay, pero no sé si te alcanza. No creo que haya ahora, ahora no creo que haya, porque está fuera de tiempo ya. Supongo que necesitas más que la que haya. Dime por la zona para yo ir a ver. No, eso te lo digo fuera de antena, yo te lo digo fuera de antena. Te lo digo fuera de antena, no, pero. Francisco, mejor época del año para una floristería y peor época del año para el sector. Mejor época, mejor época, no tanto la época, sino el día, el día de las madres. Esa es la mejor, más que el día de los enamorados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Le regalamos más flores a la madre. Date cuenta, el día de las madres no sube nada. Y normalmente la mayoría de gente lo que regala a las madres es una plantita o una orquídea. Una planta te sale 12 euros. Ah, no suben costes. No suben costes. Sin embargo, en el día de los enamorados, sí. Las rosas te las ponen a dos euros muchas veces, cerca de dos euros, un euro y pico. ¿Cómo vendes tú? O sea que ellos... Nosotros tampoco ese día ponemos el tanto por ciento, cien por cien, porque nos parece un abuso. Si vas a vender una rosa en cuatro euros, lo que es la rosa solo, pues si ya le pones el cartucho y el lazo, se te monta en cinco euros. Entonces, pues nos ponemos rositas por los suelos de las más baratitas y encapuchadas y tal, pero a unos 50, dos euros. Francisco, ¿y en noviembre? El 1 y 2 de noviembre supongo que también. El 1 y 2 de noviembre es parecido. Demasiado trabajo, demasiado trabajo y poco negocio. Porque en noviembre es para los muertos, ¿no? Para los santos. Entonces, todo, la mayoría va hecho. Bueno, hay gente que se lleva las flores. Eso es muy bien. Pero, lo que va hecho, si es un ramo a lo mejor de 60 euros que lleva orquídeas y tal, es muy fácil, porque las orquídeas van pinchadas, pum, 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 pum. Pero un ramito de 15 euros te cuesta tanto hacerlo que malamente no le ganas tanto, ¿sí? Porque, de todas formas, aunque para el 15 euros que lleva el crisantemos, lo tienes que pinchar, lo tienes que hacer. Bueno, y a la hora de tener que hacer un ramo, ¿recibieron cursos ustedes para hacer ramos? Y a la hora de una boda, ¿quién en rama? Mi mujer. ¿Ella no hizo? Ella por fe. Todo fue por fe. Ella no hizo curso. Yo le voy a poner floristería Beatriz Fe. ¿No? ¿Qué es lo que ha impulsado? Fe, constancia, trabajo. Fe, creer en lo que no ves. Qué bonito, qué bonito. Entonces, ella empezó, tenemos ramos de cuando se empezó un cartelito ahí, y tampoco lo hacía tan mal. Yo lo hacía peor, pero, porque yo hice técnico agrícola, vaya, lo mío son las plantas. ¿Qué? Cambiar plantas, esto, lo otro, plantar, porque yo tenía jardines antes también. Ya lo dejé por, porque soy repartidor, soy repartidor y entonces ya no me da tanto. Claro. Pero, ella luego hizo un curso, ya después de un tiempo, por medio de online de Barcelona y tal. Y, y ella dice, pero si todo esto lo sé yo ya. Pero Francisco, escúchame, escúchame. ¿Hay diferencia entre la foto de ese primer ramo y los ramos que...? Sí. ¿Ella se llama Beatriz? No, Beatriz es nuestra hija. Ah, ok. ¿Cómo se llama tu mujer? El nombre de ella es Nastasia. Nastasia, yo voy a ir hasta la floristería Beatriz, no sé si en Alcalá o en Playa de San Juan, para que me ayudes un poquito. Nosotros acudimos al cementerio de Guiadizora porque ahí está enterrado mi padre. Cuando me tocaba a mí hacer el ramo, ni mi familia quería volver a visitar el cementerio de lo mal que lo hacía. Siempre estaba ahí mi hermana Ana para hacer el ramo, muy bonito. ¿Qué se le daba? Por fe, como dices tú, por fe. Yo, aunque no lo veía ni la fe me ayudaba, Francisco, voy a ver si tu mujer me ayuda un poquito. Necesidades de la empresa, necesidades que tiene el empresario en estos tiempos. Necesidades del empresario. Bueno, escucho diciendo desde hace no sé cuántos años que se le va a ayudar al autónomo. Yo creo que lo que están haciendo es metiéndonos la pata arriba. Porque si a mí me dicen que me estoy volviendo rico porque he comprado un coche, lo he trabajado. Aparte de eso, cuando llegan los trimestrales, sale una cantidad de dinero que yo no sé para dónde van todos esos dineros. Los trimestrales, el alquiler, seguridad social, todo eso sale de vender una rosa de un tanto por ciento de lo otro y tal. El agua, la luz, teléfono, el empleado. Hay una cosa que me digo, eso no se puede quitar. Es el seguro de todo riesgo, seguro laboral o algo así, de riesgos laborales. Viene un señor por ahí y le dice a la chica, porque cuando tiene un empleado lo tienes que tener. Nosotros como tal, no, pero el empleado sí. 250 euros, viene. ¿Cómo está todo? Bien, haz el cartelito que no lo has puesto y tal. Que es de no sé qué. Ah, vale, venga. Adiós, muy buena. 250 euros. ¿Por qué te voy a pagar esos 250 euros? ¿A dónde va ese dinero? Lo de la seguridad social. 300 y pico yo, otros 300 y pico mi mujer. Seguro. Hay que vender muchas cosas. Hay que vender y lo que se trabaja, porque nosotros normalmente trabajamos de lunes, sábado, todo el día. Descansamos el domingo. Francisco, se repite por tanto la frase, ¿trabajamos para vivir? Totalmente. ¿Trabajamos para comer? Nosotros llevamos nueve años en Alcalá, en junio hizo nueve años y yo debo al banco pues igual más que cuando empecé. Entonces, ¿por qué seguimos Francisco? Por fe. Por fe. Ha hecho reír hasta el banco, el banco, el banco, los bancos, la verdad que no nos han ayudado. ¿Le han ayudado? Sí, digo de Caja 7, por ejemplo, el último, porque yo tenía todo, estábamos en Caja 7 en la Caixa, lo que era Caja Canaria. Sí. Cuando vino Caixa, hasta por nueve euros nos cortaron, nos bloquearon las cuentas. Entonces digo, no, 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 yo quiero a alguien del pueblo que trabaja con nosotros, que me eche una llamadita si hay algo pendiente. Claro. Pues Caja 7 nos hizo una buena oferta y tal, y sin avales y sin nada, traspasamos todo ahí. Y estamos trabajando con Caja 7 muy bien. Tranquilos, con la seguridad de que por lo menos te van a avisar, quiero decir, ¿no? Bueno, sí, 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 la verdad es que no tenemos ningún, no hace falta 3.000 euros, bueno. Bueno, tenemos a la abogada arriba, la, ¿cómo se llama? Beatriz, la, la notaria. Ok. Ah, sí, claro, en Alcalá. En Alcalá. Pero terminar, subir a Beatriz que te firme. Venga, otro, otro crédito más. Pero no es Beatriz la hija, ¿eh? No, Beatriz la notaria. La notaria, la notaria, que tenemos notaría en Alcalá. Francisco, voy a decirte una cosa. Se lo digo a todo el mundo porque estoy abierta a aprender de cualquier persona que conozco en mi día a día. Pero ha sido un placer enorme conocerte. Y antes de despedirnos, quisiera que me hablaras de qué tan importante ves tú como empresario formar parte de la asociación de empresarios, en este caso de Guía de Isora. ¿Por qué las empresas, bajo tu punto de vista, deberían asociarse? ¿Qué beneficio tienes? El tema de, lo voy a resumir así, el tema de la humanidad es muy complejo, ¿no? Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, que él piensa de otra y tal. Y a veces es muy difícil. Por una cosita que se hizo mal, pues muchos empresarios se han salido fuera, ¿no? Pero, a ver, cuando yo, cosas de pedir a la península o de, dice, ¿pertenece usted a alguna asociación? Sí. Siempre es bueno pertenecer a la asociación. Yo no participo, ahí está, me ha invitado aquí, me ha invitado allá, me ha hecho que si hay una fiesta, nunca voy. ¿Por qué viniste hoy? Pues porque parece corto el programa, pero me gustaría, quería decir un par de cositas al alcalde o a quien corresponda sobre la florestería, sobre nuestro negocio. En los días grandes necesitamos gente y nosotros contratamos, no somos de aquellos que la metemos ahí y están tres días trabajando sin contrato. Nos cobran por hacer el contrato, nos cobran por las horas, nos cobran por no sé qué, pero tenemos una persona segura ahí. No conseguimos a nadie, nadie sabe de florestería. Cursos, tantos cursos, tantos cursos, no he visto que hayan pedido un curso de florestería. Me estoy repartiendo por ahí y me veo un señor con una caja de orquídeas por aquí, otro señor con una caja de orquídeas por ahí, en las calles. Vendiendo orquídeas a 10 euros. A ver, no, que los pobres no tienen que comer, no, mentira, no tienen que comer ni nada, están haciendo negocio. Que soy de la Universidad de la Laguna, digo, que es la Universidad de la Laguna, pues venda usted en la Laguna o venda usted donde quiera, no me vengas aquí en los días de Navidad. Las comisiones de fiestas se ponen a vender flor de Pascua en el pueblo. A ver, si tú estás vendiendo flor de Pascua en el pueblo, ¿quién me viene a mí a comprar una flor de Pascua? Con todo lo que tengo que pagar, hacienda, esto y lo otro. Un poquito más de tacto con todo, con todo. No me refiero a florestería, sino a muchas cosas más, porque en cualquier sitio te ves vendiendo ciruelas, vendiendo papas, vendiendo no sé qué. No, eso no es así. ¿Móntate un negocio como lo monté yo? Con fe. Bueno, no sé si todo, pero hay que tenerla, hay que tenerla. Si no lo haces por decir fe, pero si no sabes lo que es fe, es creer en lo que no ves. Una de las cosas que más me gusta de poder visitar todos los pueblos, como lo hemos hecho en los sentidos del sur, es encontrar personas como Francisco, que tengan algo que decir, que tengan algo que pedir, y que este programa para eso les pueda servir, pero sobre todo que a través de este programa se pueda solucionar. Francisco, suerte, muchísima suerte y quiero decirte algo, yo también creo mucho en la fe. Un besito muy grande y espero poder compartir contigo nuevamente. Muchas gracias, estar invitada a Florestería Beatriz, por lo menos una rosa te he llevado. Gracias, y a lo mejor su esposa por fin me enseña a ajeitar, como diría mi madre, un poquito un ramo de flores. Claro que sí, mujer. Con estas risas nos despedimos de Francisco, pero no de ti. Regresamos ya aquí en los sentidos del sur, desde Playa de San Juan, volvemos a visitar el municipio de Guia de Isora, a través y de la mano de la Asociación de Empresarios. Y continuamos en los sentidos del sur, desde Guia de Isora, desde el núcleo de Playa de San Juan, en una plaza preciosa y en una empresa que nos ha acogido desde primera hora de la mañana y con quien vamos a hablar. Pero es que no puedo seguir pasando de largo ese agradecimiento que le debo a Cristian Martín y a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guia de Isora por esta sorpresa que me tenían en el día de hoy. Es que han colocado aquí mi libro, el segundo libro, Enlazando Verdades desde el Síndrome Cookies, y le mando un beso enorme para ella y un millón de gracias por esa sorpresa que me tenía. Ahora sí que estoy acompañada por la propietaria y por el encargado de Jarro Café, de este lugar en el que nos encontramos hoy, que les tengo que agradecer muchísimo que nos hayan permitido montar, como les decíamos hace un ratito, este tinglado en el día de hoy, apoyados y avalados por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guia de Isora. Estoy en compañía de Dieter. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que le dije, Dieter, pero qué complicado me lo pones, y tu apellido dices, déjalo así. Así que imagínense el apellido, encargado de Jarro Café. Gracias por permitirnos estar hoy aquí. Nada, gracias a ustedes por haber venido y por darnos esta oportunidad también de publicitarnos un poquito. Bueno, y hablamos ahora con su propietaria. Esto está complicado, ¿eh? Y tu nombre, mi niña. Bueno, ¿cuál? Porque tengo varios, y yo, Dios mío, ¿por qué me lo ponen tan difícil aquí con el tema de los nombres? Pero en este caso me ha dicho tú, llámame Chony. Chony, buenos días. Buenos días. Propietaria de Jarro Café. Sí. ¿De dónde nace esta empresa y cuándo? Pues fue en enero y nada, a partir de... O sea, que hablamos con emprendedores. Sí. Con este modelo que tanto nombramos, pero que por primera vez voy a hacerle una entrevista a un emprendedor. ¿Cuánto se necesita y qué ayudas tienes de la administración pública, de una asociación de empresarios? Ese recorrido, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido, hasta el día en el que abrimos. Uf. ¿Me lo cuenta quién me lo cuenta? Para mí ha sido difícil, complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntame. Se nos complicaba por mi edad, porque soy... Bueno, al ser mujer y ser madre, supuestamente teníamos ayudas, pero se me complicó porque era a partir de 30 y yo ya era más mayor. Ah, ok. Escuchamos, mujer, madre, ayuda, pero nunca nadie nos dijo o no nos dimos cuenta de qué edad. Yo en realidad no me he podido acoger a ningún tipo de ayuda. Ha sido todo, pues, sobre ayuda también de mi socio y... Dieter, cuéntanos el proceso. Bueno, esto surgió un poco de la nada, así de repente, ¿no? Nos surgió la oportunidad y nos lanzamos un poco al vacío, en plan, vamos a aprovecharlo porque pinta bien, ¿no? Como dice Johnny, sí que es verdad que las ayudas casi son inexistentes. Luego, siempre hay trabajos burocráticos también en temas de papeleos, ¿no? Sobre todo en... Pero, ¿por qué nos hacen creer entonces? A ver, lo hemos escuchado durante muchísimos años. La ayuda al emprendedor entra, abre una empresa, busca cuál es el modelo que no esté implantado en la zona. ¿Por qué escuchamos tanto decirlo y luego a la hora de la verdad no sale bien? ¿Por qué, Chona? Choni, perdón, que la he llamado Chona. La verdad es que ni idea, sí, pero a mí se me complicó mucho y ha sido eso, más que nada por estar ahí al pie del cañón y... Pero llegó enero y abrimos, así que estamos a punto de cumplir un añito porque estos tres últimos, cuatro últimos meses del año pasan volando. ¿Cómo me traduces esa trayectoria? Hombre, en un principio difícil porque partimos prácticamente de cero, ¿no? Estamos ofreciendo unos productos que estamos probando aún, intentando mejorarlos todos los días, con la opinión sobre todo de los clientes que son al final los que mandan. Y exigen mucha dedicación, muchas horas, mucho esfuerzo, muchos quebraderos de cabeza, pero reconforta porque ves que la trayectoria siempre es positiva y hay buena respuesta por parte de todo el mundo en general, ¿no? Desde los amigos y los familiares hasta el cliente que viene nuevo y, bueno, ya se sabe que en los negocios, sobre todo los primeros años, son difíciles, complicados, pero uno llega a la cama con la satisfacción de estarlo haciendo bien. Mi madre siempre me dijo, el primer año, tanto en el negocio como en el matrimonio, es más difícil. Si lo supera, igual te dura un poquito. Cuéntanos si vengo en la mañana. Yo, por cierto, tengo que decirles que el cortado estaba riquísimo. Desde que llegamos, Ramón y yo, nos hemos tomado un cortado espectacular. Es compatible también y a disfrutar por el litoral, porque estamos en la playa, porque todo el conjunto es importante. Pero felicidades porque, por lo menos el cortado que es lo que he probado, muy bien. Bien, desayunos. Háblame de los desayunos que pueden venir a desgustar las personas que nos están escuchando y se atreven. Bueno, pues hay una carta, yo creo que es un poquito variada, sí. Tenemos desde bocadillos de embutidos hasta tostas con tomate, con ajo, con jamón. Variado desde si quiere un montadito de pollo, un poquito así, así, extensible, sí. Tiene el gorro. Vamos a preguntarle a este señor, que parece ser que pasa más tiempo en la cocina que el choni, para que nos hable de que puedo venir a almorzar o a cenar. Hablamos de que si tienen algún menú del día. Háblanos un poquito de eso. Bueno, no utilizamos el menú del día porque los precios, cuando uno mira la carta, se da cuenta que son bastantes asequibles todos, ¿no? No hay por qué competir con un menú. Y por lo que apostamos es por la calidad del producto, sobre todo que sea todo elaborado aquí en el restaurante. No usamos prácticamente congelados, incluso las salsas para las pizzas las elaboramos nosotros mismos, igual que las masas, todo, todo. Entonces, apostamos por un poquito de calidad, como decías con el café. Tenemos un café de una calidad bastante alta. Y es lo que intentamos vender, ¿no? El trato hacia el cliente y que el producto sea siempre fresco y de calidad. Tres platos. Dime, tres platos diferentes que me pueda comer hoy aquí durante el almuerzo. Uno para Ramón, uno para José y uno para mí. Venga, convéncenos. Venga, les recomendaría para empezar una salchicha de medio metro alemana. Son salchichas artesanales hechas por un carnicero alemán. Las tenemos en exclusiva. Están exquisitas en sus dos variedades. Y eso para compartir con amigos está genial. Acompañado con una buena cerveza. Alemana, si puede ser, también. De ahí el nombre, ¿no? Después les recomendaría también las pizzas. Como te he dicho, son todo elaborado aquí. Están muy ricas. Sin llegar a ser pizzeros nosotros. No tenemos nada que envidiarles a los italianos. Un alemán que hace pizza. Bueno, yo voy a probarla y después le cuento a ustedes. Y los burritos también están muy ricos. Ya nos saltamos, nos salimos de Europa y nos vamos un poquito a América, ¿no? Los burritos están riquísimos también. La gente los pide muchísimo. O sea, gastronomía de diferentes lugares del mundo en un mismo lugar, en Jarro Café. Y yo espero que ahora Chony se dirija a esa cámara y le diga a todas las personas que nos están escuchando ¿Por qué deberían acercarse a Playa de San Juan y en concreto a este lugar? Bueno, pues lo principal porque todo se hace con amor. Yo creo que es lo más... Y pues por eso porque tenemos creo que productos de calidad, que se hace todo casi artesanal y es... ¿Por qué Jarro Café? ¿Por qué ese nombre? ¿Jarro Café? Jarro de jarra, ¿no? Sí. ¿Jarro de jarra? Fue más que nada por una ironía así de... Bueno, creo que lo puedo explicar el mejor porque fue con su amigo que es sevillano y también... Nace de ti con uno de tus amigos, bueno, un alemán y un sevillano. ¡Ay, Dios mío! De un alemán y un sevillano ha salido esto. Cuéntanos la historia del nombre. Bueno, simplemente el muchacho siempre me hablaba de cuando fue la apertura del Jarro Café en Playa de las Américas y después el Jarro Hotel en Playa Paraíso. Pero claro, él como buen sevillano con su acento siempre me decía el Jarro Café y el Jarro Hotel. Y yo le intentaba explicar que no, que se decía Jarro. Y entonces fue una ironía. Y bueno, con el cachondeo al final pues nos surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacerle la competencia a los americanos. Sí. Vamos, la historia no tiene desperdicio. No estoy segura, ¿eh? Voy a hablar sobre algo que desconozco, pero escuché el rumor de que cada vez que esa gran franquicia va a inaugurar un centro, rompen una guitarra. ¿Ustedes qué rompieron? ¿Una jarra en la inauguración? Nosotros ya con lo que rompen los camareros tenemos suficiente rotura en el restaurante. Sí. Y el presupuesto no nos da ahora mismo para guitarra. Y después dicen que los alemanes no tienen sentido el humor. Bueno, venga, por favor, ha quedado de interés a cada kilo su mayor dosis de humor para demostrar lo contrario. He hecho ni un millón de gracias. A vosotros. De verdad, por permitirnos pasar aquí la mañana por desarrollar el programa desde este entrañable lugar. Y te amenazamos con regresar. Es estupendo. Ideal. Gracias, cariño. Bueno, y a ti qué decirte. Un millón de gracias por esa sonrisa que ha invadido la cámara y ha invadido nuestro corazón. Bueno, nada, yo te iba a proponer que si en el primer aniversario rompíamos una jarra juntos, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Algo podremos romper seguramente. Espero que ya podremos romper algo más. Johnny ha dado sus palabras ante la cámara y es tu minuto de gloria, como decimos siempre, para que tú invites a todo el mundo a acercarse aquí. ¿Y por qué deberían venir? Bueno, principalmente para que degusten nuestra cocina y para que pasen un rato estupendo con el clima que nos acompaña siempre en el pueblo. La plaza esta que, como decías tú, que es maravillosa para atraer a los niños y pasar una tarde agradable. Y nada, y para que se arriesguen a probar algo nuevo de aquí dentro del pueblo, a ver si descubren un nuevo rinconcito para pasar las tardes. ¿Cuál es la pizza más pedida? Las alisco, sin duda. ¿Me vas preparando una? ¿A inseguida? Pues ellos se van dentro y nosotros regresamos con lo que va a ser la última parte del programa. Así que dudo mucho que tengas algo mejor que hacer que quedarte un poquito con nosotros, que el programa está a punto de terminar y que la información a continuación la dará Kristen Martín, gerente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guía de Isora. Volvemos ya. Ok, entonces el fin. Continuamos. Los sentidos del sur desde Playa de San Juan, desde Jarro Café. Les voy a decir una cosa. Tenemos un problema. Tenemos un señor que se llama Manuel Ángel Cruz Hernández, pero yo lo tengo que llamar Melaje Cruz, ¿vale? Porque es como le conoce. Luego tengo una empresa que se llama Servicios y Contrataciones Full, pero él quiere que diga a full con todo. Yo no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero sí les aseguro que nos vamos a divertir muchísimo con Melaje. Muy buenos días, Melaje. Buenos días, ¿cómo están? Encantada de saludarte. Bien. Estoy de acuerdo contigo, porque resulta que a mí me bautizaron Dulce Elena y cuando me fueron a registrar no le aceptaron el dulce. O sea que legalmente me llamo Elena, pero yo siempre digo a mí como me conocen como dulce, así que llámeme como me conocen. La misma situación. Melaje y punto. Empezamos con lo de full con todo y así nos quedamos. ¿Eso fue algo que fuiste diciendo cuando abriste la empresa? Sí. ¿Que ibas a full con todo? Que supongo que a eso te refieres. Sí, bueno, ha sido llamativo, la gente ha tenido buena aceptación y ya la gente nos conoce, bien por Melaje o bien por full con todo. ¿Y a full con todo a qué se dedica? ¿A qué servicios presta la sociedad? Pues nosotros nos dedicamos a una empresa familiar pequeña, de aquí de Guía de Isora, y nos dedicamos al transporte básicamente de todo tipo y a excavaciones también. Háblame de ese transporte, ¿qué hacen? Tenemos camiones multibandejas, lo habrás visto por ahí, se van colocando contenedores para residuos, vienen escombros de obra, áridos para las obras, revuelta, arena. Hay que sacar muchos permisos para eso, ¿verdad? Entonces si estoy haciendo una obra aquí, ¿yo puedo poner una bandeja ahí? ¿Esto cómo lo controlas para que no haya problemas? Todos los municipios tienen su normativa, ¿no? Entonces para colocar un contenedor en vía pública requieres el debido permiso del ayuntamiento, etc. Pero por ese lado estamos tranquilos. ¿Que le corresponde a full con todo o al que está haciendo algo? Realmente lo debería hacer el cliente, pero a veces nosotros también por comodidad hacia el cliente, por dar un servicio más completo, pues se lo gestionamos nosotros. ¿Servicios de la empresa, parte de este transporte? Bueno, básicamente son transportes de todo tipo, es una empresa de servicio realmente y entonces pues nuestros fuertes son los contenedores, ya les digo, bien de escombros de una obra, porque un particular está haciendo una casa, bueno, trabajamos tanto en el sector privado como público, contenedores de, muchos contenedores también para temas de rastrojo agrícola, las podas, etc., pues todo conlleva y luego eso hay que llevarlo, perdona, a vertederos autorizados. Entonces no todo el mundo está autorizado, entonces tienes que ir pues llevando el material, el residuo de poda, cierto, gestor autorizado, los escombros iguales, etc., etc. ¿Tienen servicios y contratas? ¿De qué se trata lo de las contratas? No, las contratas es el nombre genérico que le hemos dado a la empresa, pero te vuelvo y te repito, nuestros fuertes son los transportes, las excavaciones y también hacemos construcciones. Vale, háblanos de las construcciones. Las construcciones pues se intentan hacer bien para que nos vuelvan a llamar, los buenos acabados y demás, y luego también me gusta trabajar mucho en equipo, ¿no? Somos personas que si hay que realizar un trabajo, pues no se contempla el estar, alargar el tiempo, dicho de otra manera, ¿no? Sí. Sino tirar de empresas del municipio o empresas ya, son las subcontratas que se le dicen, ¿no? Pues por ejemplo, si tienes un boom de trabajo en lo que son los camiones, en los MDP, los pesados, ¿no? Yo dispongo de dos y me hace falta otros dos. Entonces, lógicamente, me dirijo a la asociación de transportistas y demás y tenemos ya un equipo ya de subcontratas fieles que es como si fuera una prolongación de la empresa. Entonces, no solo tenemos los vehículos propios y el personal propio, sino contento de que mucha otra gente también pueda trabajar con nosotros y son puestos de trabajo que se generan. ¿Desde cuándo tienen la empresa ustedes? ¿Desde cuándo están creados? La empresa, la empresa, el promotor de la empresa es mi padre, José Manuel. Y bueno, en su momento, pues, él quizás limitaba un poquito más el abanico, ¿no? O sea, nosotros, yo por lo menos no sé decir que no un cliente. Me pida un camión grúa, me pida mini palas, maquinaria pesada, desmontes ya grandes, pequeños, de todo tipo. Yo no sé decir que no. A mí me pide cualquier cosa el cliente y yo lo busco. Si no lo tengo propio, lo busco al mejor precio. Claro, tu papi y en aquella época se dedicaba a otra generación. Entonces, él es una persona más tranquila. Yo me considero ya, bueno, soy más joven también, ¿no? Y me gusta, me gusta ser versátil y cumplir con el cliente, sobre todo. No hay mucho. No hay diferencia eso, exactamente, del resto de compañeros quizás. Una de las pequeñas diferencias es, yo no digo que no hay un cliente y si no lo tengo, pues llamo a mi compañero que sí lo tiene, pero el cliente no se vuelve loco y tiene que llamar, pues para la mini pala a esta empresa, para el camión grande a esta, para el camión pequeño a esta. No, yo le doy el servicio completo y la verdad que nos va de lujo. ¿Mela, qué cuántas personas trabajan en la empresa? Son poquitos, familiar, unas ocho personas nada más. Pero las subcontratas a veces son más, o sea, podemos tener en la calle 20, 25 vehículos, un día bueno de trabajo. Escucha, porque hemos escuchado mucho bueno, ya el que se dedica a la construcción, el que se dedica a obra, ya ese sector ha caído mucho, sin embargo, van remontando poquito a poco, se van buscando la vida de diferentes maneras para poder resurgir. ¿Ha sido también el caso de Aful con todo? Pues no, no precisamente. Yo no cogí la temporada buena de la construcción, que es donde realmente había mucho más volumen de trabajo y demás, yo no tuve esa suerte. Yo, en plena crisis, en el 2008, es donde nosotros resurgimos, ¿no? Cuando ya estaba todo como listo, ¿no? Yo creo que el peor año de la crisis fue precisamente el 2008. Y a partir de ahí, pues nada, a sacar pecho, a ampliar un poquito la cartera de clientes, y de hecho, éramos yo y otra persona, ya vamos ya por muchos vehículos y mucho personal. Felicidades, felicidades. Hay que sacar pecho. Eres muy joven, dile a todos los jóvenes que nos están viendo que claro, que se puede si quieres. Sí se puede, sí se puede. Lo único que hay que poner es fuerza de voluntad e intentar llevarse bien con todo el mundo, que es muy importante. Como les dije antes, por ejemplo, es que ahí están ellos, que lo pueden decir. Hay muchas empresas de aquí del municipio que dependen de alguna manera de nosotros, ¿no? Porque a su vez, si hago construcción, pues se los subcontrato a una empresa X, pues esa empresa a su vez tiene empleados de aquí y la verdad estoy orgulloso. Yo, al menos, puedo decir abiertamente que hay días que hay 20, 30 casas de familia que están trabajando y viviendo de la cabeza de uno, pues esto es para volverte loco. Yo dudo mucho que la empresa, cuando la tuvo papi, se llamara a full con todo. No, para nada. Claro, o sea, ese no es un nombre. Lo vamos renovando. José Manuel, José Manuel Cruz Montesino. Casi me mata, ¿eh? No, pero empezó como empezó. ¿Qué dijo tu padre cuando dijo? Papá, que le voy a cambiar el nombre a la empresa. Él habla poco, él habla poco. Siempre le pido opinión, le pido opinión. Le digo, ¿qué te parece si compramos esto, hacemos lo otro? Y él, bueno, la respuesta es la de siempre, ¿no? Tú mismo me dices, ¿no? Yo creo que es listo. Por si me va mal, dice, yo te dijera que tú mismo. Exacto, exacto. No, pero escúchame, eso lo hacemos todos los padres. ¿De qué núcleo de guía y soras son? Alcalá. ¿Son alcalaneros? Alcalaneros. Ese es el gentilicio. Y me trajiste a Playa San Juan. Y eso que hay mucha guerra. ¿Qué tal los fuegos? Eso, eso. La gente no quiere. No, que no hay guerra con los fuegos. Pero hay un poco de competencia, ¿verdad? ¿Qué fuegos fueron mejores este año? Cuidado que nos están escuchando. Esto hay que pensar. Yo no suelo pensar cuando hablo, pero voy a pensar bien. Venga, haz un esfuerzo. No, coincide que yo hice las fiestas, yo junto con mi grupo, con la comisión de fiestas del 2016, porque me tocó ser el presidente de las fiestas de Alcalá. Entonces, ¿qué puedo decir? Al final somos... Yo intenté que hubiera una... Siempre ha habido eso. Hay un pique. El tema de los fuegos. La gente dice que no, pero lo hay. Hay un pique. Y lo hay entre Playa, Alcalá y Puerto Santiago. Santiago, que no crean que... No, pero ese año, precisamente, el 2016, que me tocó ejercer de presidente, pues estuvimos estando en una mano mutua entre comisiones y fue algo muy bonito. Ah, qué bonito. Nosotros fuimos invitados por la comisión de Puerto Santiago, estuvimos en todos sus eventos, colaboramos... La verdad es que fue muy bonito. Ojalá todos los años fuera así. Hubo una hermandad entre Santiago, Playa y Alcalá en el 2016. Qué guapo. Y la sigue habiendo. Lo del pique es una cosita. Es una manera de decirlo. Pero los mejores fuegos son de Alcalá. Ahí lo dejo. No, pero bueno, claro. Qué claro, ¿verdad, Melaje? Melaje, un millón de gracias por compartir con nosotros. Un beso enorme para tu padre, porque nosotros nunca podemos olvidar... Tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. ...que lo que nosotros tenemos hoy es gracias al inicio que ellos le dieron. Esas palabras sabias, palabras sabias. Soy lo que soy gracias a mi padre y a mi familia. Un abrazo, que vaya todo muy bien, mi niño. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes por estar. Así despedimos. A Melaje Cruz Hernández. Yo te voy a dar un número de teléfono, porque a lo mejor mientras él estuvo hablando, dijiste, uy, ese servicio lo necesito yo. 6, 7, 8, 3, 3, 4, 4, 3, 1. Repito, 6, 7, 8, 3, 3, 4, 4, 3, 1. Recuerden que también están en Facebook y les buscan por Full. Y si le van a llamar, le dice Melaje Cruz. A Full con todo. Con esto le despedimos y regresamos. Dentro de nada, creo que vamos a entrevistar a alguien de esta casa. ¿Ajarro Café? Siempre es un placer para Canal 10, para los sentidos del sur, y para quien te habla, visitar nuestros pueblos, visitar los núcleos de la comarca sur de Tenerife. Pero siempre necesitamos a personas que desde la administración pública, desde cualquier asociación, nos pueda organizar un programa, porque son ellos los que más saben de su pueblo. En este caso, tenemos que agradecer nuevamente a Kristen Martín, la gerente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guía de Isora, por montar lo que aquí en Canarias llamaríamos un tinglado como este, para llevarte la información donde quiera que tú nos puedas ver o nos llegues a ver. Kristen, muy buenos días. Muy buenos días, Dulce. Encantada de saludarte nuevamente. Y yo de tenerles aquí hoy, en este caso en zona costera, porque como bien decíamos en el programa anterior, pues Guía de Isora contamos con tres zonas comerciales abiertas, y una en medianía, otra en costa. Hoy estamos en zona de costa, además lo agradecemos a esta brisita marina con el calor que hace. Lo que sí hemos detectado desde el primer programa, celebrando esos 15 años de la Asociación de Empresarios y en el auditorio de Guía de Isora, es que tú dices, vamos a hacer esto, y la gente se une al proyecto. En este caso, se une al programa. Sé que se trabaja mucho el día a día, pero momentos como estos, donde tú ves que ellos acuden, ¿es una recompensa para el trabajo de Kristen Martín? Totalmente. Porque no es que sea complicado, pero sí es por los horarios que ellos tienen, pues no es tan fácil quizás el poder reunirlos a todos cuando uno quiere. Porque también dependemos, cuando organizamos un programa de estas características, no es solo la parte de ustedes, del programa, de la organización que ustedes tengan, es también esa parte de ellos, de sus horarios, de su disponibilidad, de su familia. Sí, hay que hacer compatible a la administración pública, como lo hemos hecho el día de hoy, al medio de comunicación, a la asociación y a los asociados. Exacto, tenemos muchas partes que confluyen en el día de hoy y que hay que organizar los horarios de todo. Pero bueno, al final, la recompensa es verlos aquí, verlos implicados. Se han hablado de muchas cosas hoy, incluso de la fe, y ver que cuando haces las cosas con ilusión y la gente responde, pues eso te ayuda también a seguir trabajando y seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora. Kristen, esta persona que tenemos hoy aquí, y quiero que toda la audiencia lo sepa, viajas mucho, viajas entre el sur de Tenerife y la capital tinerfeña por tu trabajo, y precisamente por FAUCA, que hoy todo el mundo también lo ve ahí cuando la cámara se dirige hacia nosotras. ¿Qué haces con FAUCA y qué haces con la asociación de empresarios de Guía de Isora? Háblanos de esa gerencia y de esos dos puestos que tú desempeñas día a día. Bueno, pues mis inicios evidentemente fueron para gestión y dinamización, que fue la asociación de empresarios de Guía de Isora, con la llegada de la crisis al reducir también esas jornadas laborales, porque como bien sabemos estas asociaciones no se mantienen con ayudas, ni mucho menos las subvenciones que percibimos son para dinamización, para formación, con lo cual estas asociaciones se mantienen únicas y exclusivamente con fondos propios. Con lo cual, pues... O sea, con la cuota de los asociados. Con la cuota de los asociados. De ahí mantenemos toda la dinamización, formación, más algunas subvenciones que obtenemos, que ahí está mi labor, preparar todos esos proyectos para poder obtener esas subvenciones, más todo lo que ya he contado en programas anteriores. Y en Guía de Isora, pues lo que hago es gestionar, dinamizar, coordinar proyectos, pues también esa acción comercial, administrativa, un poquito de todo, como se hacen las pequeñas y medianas empresas, que el empresario es quien asume todos los roles. Y después en FAUCA, que es la Federación de Comercio de Áreas Urbanas de Canarias, pues ahí hay varios proyectos que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, entre ellos la red gerencial de zonas comerciales abiertas. En la isla tenemos varias zonas comerciales, y no todas tienen gerencia, pero las que sí la tienen, pues tienen una persona al frente, como Agoyón, Guía de Isora, pues Santiago del Tey, de Valle de San Lorenzo, Candelaria, Guimar, Tegueste, Santa Cruz, Zona Centro. Tenemos diferentes gerentes, y a ellos también hay que coordinarlos. ¿Y por qué no están en todos los municipios? Pues porque no todas las asociaciones tienen los fondos suficientes para poder mantener también la figura de un gerente. Entonces, en esos casos, muchas veces lo asume la Junta Directiva, pero claro, lo que yo siempre apoyo, defiendo, y por eso estoy donde estoy, es que es imprescindible y necesario que haya la figura de un profesional, porque si tú eres empresario de un sector, evidentemente no conoces tanto las necesidades de otros sectores. Aparte de que al ser pequeño empresario, pues tampoco cuentas con todo el tiempo para salir a visitar, para montar los proyectos, para dinamizar esto que hemos hecho hoy, o lo que estamos haciendo este programa, pues evidentemente si tú estás en tu empresa no puedes estar aquí pendiente de que todo esto salga adelante, de poder atender a los empresarios. Y bueno, y al final también los empresarios, el referente que tienen, a pesar de que hay una Junta, es el gerente. Y necesitan tener siempre una figura a la que dirigirse a la hora de buscar una solución a sus problemas. Y te llaman, o cuando tú pasas por las empresas, te cuentan sus pesares, sus alegrías, sus nuevos proyectos, saber cómo tú le puedes ayudar a dirigirlos. Sí, también. Entonces, lo que venía diciendo, que en Santa Cruz fue un poco nuevo, mi principal figura es la coordinación de la red gerencial, apoyo también los proyectos de formación, porque en la federación también somos agencia de colocación y tenemos también acciones formativas dirigidas a empleados y desempleados. También me han delegado, en cierto modo, las relaciones institucionales y son tiempos de hacer más y en eso estamos, pues asumiendo todos aquellos roles que consideran que puedo asumir y desarrollarlos dentro de la federación también. Mientras nosotros demostremos que podemos, lo vamos a hacer y nos van a seguir dando. Efectivamente, pero creo que voy a tener que empezar a parar. Tú mira a ver dónde paras, Cristian, tú mira a ver dónde paras. Nosotros te queremos agradecer muchísimo nuevamente el que podamos desarrollar este programa desde aquí. Siempre le digo a los entrevistados, a los invitados, esa es tu cámara, tu minuto de gloria, que igual yo no he logrado sacarte algo que tú querías decir en el día de hoy, es tu momento. Bueno, pues invitarles a todos, porque sé que este programa se va a ver en la isla de Tenerife, invitarles a todos los empresarios que estén en zonas comerciales abiertas y que no lo estén, porque sí es cierto que trabajamos en base a unas líneas que nos marcan y entre ellas esa dinamización en zonas comerciales abiertas, pero tenemos empresas también que no están dentro de la zona comercial, pero sí en un núcleo donde se desarrolla actividad. Que pertenezcan a un colectivo es muy importante a la hora de verse representados, a la hora de dinamizar, a la hora de defenderse sus intereses. Y como bien se ha dicho a lo largo de esta mañana, igual aquí todavía no tenemos tanto esa cultura de pertenecer a un colectivo porque estamos buscando más fuera quizás incluso el error que dentro. Y si podemos buscar un culpable, y en este caso es la asociación quien tiene un error, veamos más esa parte positiva que venimos desarrollando a lo largo del tiempo que un pequeño error que podamos tener porque al final somos seres humanos. Entonces, que trabajen desde la unión, porque la unión hace la fuerza, que estamos aquí para defender sus intereses. No voy a reincidir en lo que han dicho los participantes, pero bueno, podemos tratar desde la coordinación de proyectos hasta la economía sumergida, como comentaba también Floristería Beatriz. Trabajamos de la mano de la administración pública porque todos los intereses de los empresarios es necesario que alguien los traslade y para eso estamos aquí. Con lo cual, si están en zonas comerciales abiertas, como si no lo están, y son pequeña y mediana empresa, busquen a la asociación de empresarios de su zona porque sin duda van a encontrar un referente, alguien que les represente y que defienda muy bien sus intereses. Yo reflexionaría. Ha dicho, coloquen en la balanza, si hemos hecho 10 cosas buenas y una mala, es imposible que ese error pueda tener mayor peso que las 10 cosas buenas que hemos hecho. No te olvides, por favor, Kristen, de un curso de formadores de Floristería, porque si no Francisco va a decir todo lo que yo dije, no ha servido de nada. Es curioso, lo voy a desvelar aquí, pero es que justamente estaba hablando con la concejal de los programas de formación en alternancia para el empleo que tenían ahora mismo los conocidos PFAE y yo precisamente le planteaba, pero para cuándo uno de agricultura, para cuándo uno de floricultura, porque claro, son necesidades que también tenemos en la zona y más viniendo de la historia que tenemos, que es que la agricultura fue uno de los primeros pasos para el desarrollo económico del municipio de Guiadizora. Dices que se lo planteabas antes o durante de que pasara una de esas concejales aquí. Antes de que pasara, no, fue después de que pasara, pero antes de que pasara el empresario hablando de ese tema. En lo que estaba ya terminando y participando otro concejal, pues estábamos hablando justamente de esta cuestión. Pues queda claro que en cualquier momentito que ella pueda aprovechar, va a trasladar a esa parte del ayuntamiento que corresponda todo lo que tú como empresario necesitas, lo creamos o no. Reflexionemos al respecto, levantemos el teléfono y en el caso de Guiadizora, ¿dónde tenemos que llamar? Pues al 922-850037, al 619-186546 y si no, en la avenida de Guisora, justo en la estación de Guaguas no tiene pérdida, ahí estoy yo de lunes a miércoles, mínimo mínimo hasta las 3 de la tarde, si no, ahí tienen el teléfono, porque evidentemente por esas labores que tenemos que desarrollar en la asociación, a veces pues tengo que estar visitando empresas, otras veces tengo que estar reunida en el ayuntamiento, otras veces puedo estar dinamizando, entonces si no me consiguen en la oficina, saben que a través del teléfono podrán hablar conmigo. Kristen, soy muy mala para los nombres, me aprendí el tuyo de tanto repetirlo, pero también es verdad que no he repetido mucho. El nombre de la gerente de la Asociación de Empresarios de Santiago del Teire, ayúdame. Vanina da Cámara. Muy bien, pues cuando le pedí el número de teléfono a ella ante las cámaras, dije que fácil es sacarle ahora el número de teléfono a una chica, en este caso con Kristen también ha salido muy fácil, pero siempre va a ser por tu beneficio. Un millón de gracias nuevamente, espero de verdad seguir contando contigo, con tu profesionalidad para ayudar a todos nuestros empresarios, pertenezcan o no a una asociación, que eso es lo más importante, que lo quieres hacer de corazón y en beneficio de ellos. Hasta siempre, mi vida. Gracias, Dulce. Y así despedimos el programa Los Sentidos del Sur en el día de hoy, litoral de Guía de Isora, pero no pienso parar un segundo, voy a continuar recorriendo esta comarca para desde cualquier punto llevarte la información de cualquier actividad o información que se esté desarrollando y que te beneficie de una u otra manera, pero que te beneficie. Hasta siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.